Bueno, pues dos equipos muy parejos, dos equipos competitivos y yo creo que se ha dado el resultado, ¿no? Ha podido una vez cualquiera, ha sido muy igualado el partido y al final, ¿no? Hace tan bien uno ni otro y estaba claro que efectivamente ya iba a ganar el partido y bueno, no se han acertado las ocasiones y al final, pues, va a ser cero. Sí, yo creo que hemos ganado bien el partido, creo que los últimos 20 minutos, quizá, bueno, los últimos 20 del final, creo que hemos sido, bueno, yo creo que más dominadores del partido, pero sí que es verdad que tampoco ha sido un gran partido con ninguno de los dos equipos y por supuesto que creo que tenemos el peor campo de la categoría, pues seguramente influye mucho en lo que vemos ahí cada domingo. Señor, comentad, el equipo labora menos porque queréis, tal como está el campo, por asumir riesgos o labora menos porque queréis apostar por otra cosa. No, no, no. Nosotros tenemos claro lo que hacemos y lo que queremos jugar. El problema es que, claro, que lo intentamos y vemos que tenemos problemas por lo que estamos hablando. Por supuesto que nos adaptamos e intentamos hacer otras cosas, pero creo que somos peores haciendo eso. Estoy convencido, además de que somos peores haciendo eso, pero sí que tengo la sensación de que jugamos más cómodos y quizá el campo sea una de las dos, fuera a casa. Pero el campo no va a mejorar, menos ahora mismo. Sí, tengo claro. Sí, tenemos claro todo eso. Por eso igual estás viendo al equipo, pues igual haciendo cosas que no haría. Sergio, nada más puede ver que el equipo ha tenido bastantes ocasiones para haberse llevado la victoria y, bueno, si fuera alguna, vale, pero ya llevan unas cuantas jornadas. Que no hayan los triunfos y, pues aparte, no sé si no lo sé un poco más. Por supuesto, yo creo que hemos tenido ocasiones para poder adelantarnos y, por supuesto, que un gol nos daría mucha tranquilidad, pero, bueno, hay un tema ahí que es la confianza y eso te lo da meter goles. Es decir, todo lo que nos cueste y nos está apostando ahora mismo, pues hace que en las ocasiones que tengamos pues nos cueste más acabarlas. Bueno, yo creo que ha sido una pena porque todos sabemos que no sé la importancia que tenía el partido, que volvemos a jugar en casa y que queríamos ganar, pero pero yo desde luego tengo claro que no hay nada que reprochar a los jugadores porque en circunstancias complicadas lo están haciendo, o están dando el fin por todo. Pues en el cambio de Roma. No, el tema de Roma es muy claro. Bueno, Eneco da un nivel durante unos minutos, bueno, un tiempo de minutos, y además está incluso hablado con él, que llega un momento de partido pues que le cuesta, que le cuesta llegar a los finales de partido, como hay otros jugadores, el mismo Agarroa, o Juan cuando juega de inicio, hay otros ecojugadores. Yo entiendo que Eneco nos ha estado dando muchísimo, pero bueno, en ese caso, pues, yo pensaba que ese campo no podía dar, le podía dar ese poquito de aliento al equipo para apretar el último partido. Gracias.